Estos son algunos de los desafíos más difíciles que hemos enfrentado en lo que va del año. Dinos cuáles fueron los tuyos en los comentarios y a lo mejor podemos intentar el más difícil. Aquí vamos. Star Wars Jedi Survivor, luchando contra el engendro de Ogdo. Los fans de Kalt probablemente recordarán cuando se encontraron con el Ogdo original en Star Wars Jedi Fallen Order, y los seguidores de la fuerza más dedicados podrían incluso haber buscado la lucha opcional contra otro de su especie, Ogdo Bogdo, quien tenía un nombre ridículo pero era mucho más peligroso. Este año Star Wars Jedi Survivor nos presentó Spawn of Ogdo, quien lamentablemente ha heredado muchos de los peores rasgos de sus padres, incluida una lengua pegajosa que puede usar para atraer al jugador y matarlo de un solo golpe. También tiene un par de ataques que no se pueden bloquear y una gran panza de la que hay que tener mucho cuidado, lo que finalmente lo convierte en uno de los jefes más desafiantes de todo el juego. Aunque para ser justos, la pelea de Spawn of Ogdo es opcional y obtienes un poncho bastante atractivo por derrotarlo. Y no quiero decir nada sobre la nueva pelea que desbloquea. Street Fighter VI, luchando en la dificultad más difícil. Los juegos de lucha arcade siempre nos han dado algunas de las pruebas definitivas cuando se trata de hablar de las habilidades de un jugador, requiriendo reflejos ultra rápidos y una habilidad especial para recordar esos combos asesinos. Pero, incluso el jinete de joystick más experimentado en la batalla tendrá dificultades para ganar muchos combates en la dificultad más fuerte de Street Fighter VI. Cuando subes a ese nivel, los oponentes controlados por inteligencia artificial de Street Fighter VI se convierten en máquinas de combate de élite, no solo bloqueando y esquivando tus ataques con la gracia y facilidad de un joden señor Miyagi, sino que casi siempre siguiéndolos con un counter perfecto también. De hecho, la dificultad más difícil es tan difícil que incluso los jugadores profesionales han sido pateados por ella, lo que al menos debería hacerte sentir un poco mejor. Dead Space Remake, jugando en modo imposible. Para ser justos, la nueva y brillante versión de Dead Space de este año nombró su dificultad más difícil como modo imposible, así que sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Incluso para desbloquear esta versión del juego, primero deberás completarlo en modo difícil, y si luego eliges ir por todo como lo haría Ethan Hunt, aceptarás esta misión imposible donde te enfrentarás a una versión del juego con enemigos más peligrosos y menos recursos por encontrar. Ah, y si mueres, aunque sea solo una vez, se acaba y tienes que empezar de nuevo desde el principio o continuar en modo difícil. Es una verdadera experiencia de terror y supervivencia que seguramente hará que tu adrenalina se dispare y desbloquearás algunas recompensas muy jugosas si alguna vez llegas a completarlo, incluido el legendario cañón de mano. Wulong Fallen Dynasty, luchando contra el niño con los ojos vendados. Wulong Fallen Dynasty, un Souls Lake ambientado en una versión de fantasía oscura de la antigua China, enorgullece al género con una serie de peleas contra jefes excepcionales castigadores, especialmente el malo del final. El youtuber Fighting Cowboy, cuyas imágenes puedes ver aquí, es más valiente que nosotros. Con su nombre un poco amenazante y el hecho de que literalmente tiene los ojos cubiertos, The Blindfolded Boy no parece ser un gran desafío, pero no te equivoques, este tipo es una bestia absoluta. Su barra de salud es enorme, muchos de sus ataques no se pueden bloquear, sus combos son rápidos y le gusta mantener las cosas sorpresivas lanzándote un montón de dagas cuando menos lo esperas. Pero si crees que estás a la altura del desafío, Wulong Fallen Dynasty ya está disponible en Game Pass. Y para saber qué juegos llegan día a uno al servicio, desde los enloquecedoramente difíciles hasta los deliciosamente fáciles, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Hi-Fi Rush, completa el muro de la fama. El combate rítmico y único de Hi-Fi Rush, la banda sonora y las magníficas imágenes lo convirtieron en un éxito inmediato con muchos jugadores. Pero si quieres demostrar que eres el Jimi Hendrix de la violencia hecha con la guitarra, completar el muro de la fama es la forma ideal. Para hacerlo, tendrás que cumplir con todo tipo de desafíos extremadamente difíciles, como marcar rangos en cada nivel y derrotar a cada jefe sin recibir un solo golpe. De hecho, es tan difícil que según True Achievements, menos del 1% de los jugadores han logrado desbloquear el logro que lo acompaña. Aunque Hi-Fi Rush se lanzó en enero, llegó directamente a Game Pass, donde todavía puedes encontrarlo. Dejaré este dato aquí y me iré muy lentamente. Ghost Warrior Tokyo, completa el juego en modo Tatari. Esta es otra de las mejores adiciones de Game Pass de este año. Este espeluznante juego de acción en primera persona te hace disparar hechizos desde la punta de tus dedos mientras te enfrentas a una legión de espíritus siniestros en una versión increíblemente recreada de la capital de Japón. Tiene un montón de cosas que te llamarán la atención, pero si llevas la dificultad hasta lo más difícil, entonces es posible que rápidamente encuentres todo un poco más amargo. Lo más relevante que cambia cuando juegas en modo Tatari es el hecho de ya no poder ganar puntos de experiencia para mejorar tus habilidades. Así es, tendrás que enfrentar todo lo que el juego te lance solo con las versiones más básicas de tus poderes. Es un desafío tan grande que si puedes lograr esto, podría ser mágico. Diablo 4, alcanza el nivel 50 con un personaje hardcore. Con sus gigantescos jefes y sus interminables hordas de enemigos, Diablo 4 tiene todo tipo de formas de poner a prueba tu temple, pero si realmente quieres demostrar tu valía como un asesino de demonios de élite, debes intentar llegar a este nivel 50 con un personaje hardcore. El modo hardcore, que puedes activar seleccionándolo durante la fase de opciones de juego, de la creación de personajes, básicamente activa la permadez, para que si tu personaje es asesinado en cualquier momento, le digas adiós para siempre y también perderás todos tus artículos que habías adquirido solo para ponerle un poquito de sal a la herida. Es una forma muy arriesgada de jugar, pero viene con algunas grandes recompensas. El modo hardcore, en realidad aumenta tus probabilidades de encontrar objetos únicos y armas poderosas, y si llegas hasta el nivel 50, te desbloquearás el logro Perseverancia Verdadera, una tarea tan diabólicamente difícil que solamente el 0.4 de los jugadores la han desbloqueado. Por supuesto, la dificultad a menudo es bastante subjetiva, entonces, ¿cuáles fueron los desafíos que te volvieron loco este año? Ponlo en los comentarios para hacernos saber todo sobre ellos, incluso podría hacerte sentir mejor. Nos vemos, hasta la próxima.